Ah, ¿vas a despejar? Corre Ok Aquí, Lord Manet, bienvenidos a un directo más, este... En esta ocasión les voy a tener 6 days sin faluye No sé ni cómo... Uy, ya hablas, ya hablas, regreso, regreso Ok, un eliminado, creo que me van a rusher por acá Ok, un disparo hasta acá, pero en continuación Deja, regreso tantito y analizo todo A ver Ok, estoy solo, no tengo equipo Aquí estoy solo No tengo elección No me puedas Verifica tu cuerpo Eh, ¿cómo diablo se me verifica? Aquí el cuerpo No me jodas que sí me dio Es que en este, aunque digamos que te roce una bala o pase cerca de ti Eh, tu, digamos, tu champ Uy Se va a querer fijar Para ver si no te han jodido ¿Te escuché como una granada? Ok Ok, la tengo muy cerca ¡Hola! Demasiado cerca No veo nada Voy a entrar allá Sigue vivo Yo no quiero bajar ahí A ver Ya, ya Un demonio No sé ni tengo Ni sé cuántas balas tenga mi cargador No me jodas Muy estúpido de mí Entrar así Y bien Nada más que No sé A qué punto me voy a morir Por tantos disparos Que me estoy tragando Uy Juego pausado Bien No, no me jodas El primero es revisar ¿Qué hicimos en la cosa? Es Shift más F Demonio No me jodas Voy a esperar que se cambie el cargador El idiota Creo que somos dos mensos Disparando a la nada Ok Bien, bien, bien Se me está laguiendo esta cochinada Ok, con la rueda ¡Vamos! No me jodas No me jodas No me jodas Y el blindado que está aquí No hace nada Tíralos de aquí Me voy por aquí Ok No me jodas Y se pone a gritar Ok, bien, bien, bien Uy, francotirador Vamos con estos tipos Vamos a seguir estos tipos Ok Compañía Pero, pero, pero ¿a dónde? Acabo de ver un loco Aquí ya voy a mantener posición No me voy a mover ya ¿Ya se mataron? Ey, ey, ey No me jodas ¿Quién me disparó? Estoy vivo Estoy vivo Ok Deja recargar a la principal Creo que hay enemigo Creo que hay enemigo también En esta casa Creo que sí La maté Ah, vas a despejar Ok Como para haber disparado No me jodas Estos tipos ya Ya saben Que se abra como Oye No, no se Ok No me jodas A ver Bien, bien, bien Bien Adiós Tanto de que se me la hay Dios, cuánto Pero Pero ¿Quién es? El Gran Cali Los escucho los tipos Bien Bien, bien, bien No me jodas Proceso de esta cosa Joder con mi retroceso Tengo Granada Venga Uy No me jodas Localiza y destruye Morteros enemigos No me jodas Pero ¿Cómo? Mierda Tenemos tiempo Morteros Que no es que entrar No A la ciudad Ok 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 Ok, ok, bueno Uy El mortero Agos que vienen Muchos de enfrente Esa es mi refugio Acá ¿Lo notaron? Estaban muertos Estaban muertos Estaban muertos Güey Shit ¿Qué dijo? Del norte El carro El carro Sí, viene El carro Sí, viene El carro Por donde viene Por donde Creo que es el norte No Con el fusil Solo es imposible Sí, no, no Dani, está solo Bro Nomás vigila tu izquierda Porque ves que salen por allá Enfrente Creo que hasta aquí sería todo el directo de Six Dice Infaluya La verdad que estuvo muy bien, un poco manco la verdad Pero bueno Esto sería todo por hoy Y nos vemos hasta la próxima Bye Chau